Continuamos cantando. Mi papá va a cantar también hoy. Así es que... Voy a dejarlo a él que salude también. A Dios les bendiga esta mañana. Pues para mí es un gozo estar con ustedes. Comenzando el año, pues eso quiere decir que... Si seguimos viviendo gestos de falta y daño, creo que volvamos a estar por aquí. Yo estoy bastante afectado. Hasta de emergencia tú aquí lo rodeas al médico. Por causa de la monga esa. Pero nunca nos negamos para alabar al Señor. Fue un tarino que se titula Padre Nuestro. ¡Gracias! 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 Si al sentir tu presencia yo lloro, no es tristeza, tampoco es dolor, es un gozo que siento en el alma, que de arriba nos manda el Señor. Es tan lindo sentir tu presencia, para cantar, reír y llorar. Y decir gloria a Dios, aleluya, y tu nombre así glorificar. Es tan lindo sentir tu presencia, para cantar, reír y llorar. Y decir gloria a Dios, aleluya, y tu nombre así glorificar. Aleluya, que de arriba nos manda el Señor. 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 Es tan lindo sentir tu presencia, para cantar, reír y llorar. Y decir gloria a Dios, aleluya, que de arriba nos manda el Señor. Aleluya, que de arriba nos manda el Señor. Y decir gloria a Dios, aleluya, que de arriba nos manda el Señor. Es tan lindo sentir tu presencia, para cantar, reír y llorar. Y decir gloria a Dios, aleluya, y tu nombre así glorificar. Aleluya, que de arriba nos manda el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios.